¿Qué tal? Bienvenidos a Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Alberto, rápido. Arrendamiento por copropietarios. ¿Puedo o no alquilar un inmueble sin el consentimiento de los más copropietarios? ¿Qué te parecería? Te voy a contestar con una pregunta. ¿Qué te parecería? Tú y yo tenemos algo compartido, compartimos un carro, y de repente, fíjate que lo subí a la plataforma de Uber. ¿Te gustaría? Sí. No. ¿Por qué no? A mí sí. Tú me preguntaste. No, no, no. ¿Y qué tal que es un carro de lujo? ¿Y qué dices? Bueno, yo lo quiero para irme a comer, para salir a pasear, no para hacer los negocios y para que se lo acaben. El tema aquí es muy concreto. Si algo decidimos juntos respecto de un bien, tiene que ser juntos, porque el bien es de los dos. O sea, no se trata de que uno, pues, ahora sin un gandallismo absoluto, diga, pues yo voy a hacer lo que quiera porque yo soy copropietario, porque yo tengo derechos. Tendríamos que estar de acuerdo, es lo más justo. Ya no se trata. Está bien. Entonces, entiendo, es justo y necesito que los dos estemos de acuerdo. Exactamente. ¿Cómo manifiesto mi acuerdo? Firmando el contrato de arrendamiento. Vamos a pensarlo en bienes inmuebles, ¿no? Si hay un arrendamiento donde hay dos copropietarios o hay diez copropietarios. No, pero a ver, a ver, Alberto, estás muy loco. O sea, no se puede. Imagínate que cada vez que va a firmar un contrato de arrendamiento, tengo que traerte para que tú firmes el contrato de arrendamiento. ¿De qué otra manera puedo dar mi consentimiento? No, hombre, estoy un apoderado. Un poder, un solo poder para todos los contratos que sean necesarios, ya sea para defender, porque también en eso tienes razón. O sea, la defensa del inmueble es algo importante. Actos de dominio, a lo mejor, sí sería muy necesario que comparezcan todos, pero particularmente para administración y para arrendar. Sigo creyendo que te estás pasando listo. Algo más fácil. O sea, ¿pueden dar un poder con una carta simple? Donde manifieste mi autorización para que tú lo pongas en arrendamiento. No considero que pudiera ser válido. Hay una disposición que dice la ley que deberán de contar con autorización a través de las formas correspondientes, ¿no? De los medios que sean adecuados para ello. Pero habría que evaluar cuál es el valor de la renta. La realidad, si pensamos en inmuebles, yo creo que tendríamos que estar fuera si no es con poder notarial. Porque ¿qué va a pasar? A lo mejor uno dice, ay, es complicado. O lo que dice la frase clásica. Así se ha hecho siempre. Pero si así lo hacemos siempre, pues nos va a faltar a alguien que se haya estudiado, que se sepa cómo funciona esto y te tira tu contrato de arrendamiento y de repente resulta que tienes a un cuate viviendo en tu casa que no te debe pagar rentas y que le tienes que iniciar un juicio para recuperar el inmueble. Bueno, pero al final estamos partiendo del punto donde estamos de acuerdo que los copropietarios ya decidieron y por un escrito simple decidieron y me estás autorizando. Al final, si voy a demandar, ¿qué crees? Pues cuando tenga que demandar, los dos van a decir, sí, estábamos de acuerdo. No van a ir en contrario. No van a ir en contrario, pero también hay una cuestión importante que es el momento en el que se dio ese consentimiento y la forma en la que se dio. Vamos a pensar, te lo cambio un poquito de contexto. Si uno le dice a su abogadora, pues tú fírmale a mi escrito y después dice, no, es que no firmó la persona que correspondía y demuestran que la firma es falsa, aunque ratifiques, de todos modos la actuación es nula. Lo mismo pasa con los contratos. Sí, pero va a firmar él. O sea, te van a dar un escrito simple donde te autorizan. Pero no en la forma adecuada. Yo creo que un abogado... Pero, pero, a ver, espérame. ¿La ley no manifiesta una forma adecuada para el consentimiento de este tipo de cosas? Sí manifiesta una forma adecuada para efectos del contrato de mandato, que es pedirle a una persona que haga un acto por tu nombre y cuenta, y es el poder o este contrato de mandato que se tendría que hacer ante notario. Las formalidades a veces son complicadas, uno las llega a pensar innecesarias, algo que jamás debemos de pensar es que así se ha hecho siempre y así lo debemos de hacer, o esa frase muy mal aplicada de por usos y costumbres, que eso es completamente una cosa distinta. Sí, sí, sí. Pero aquí yo creo que necesitamos entender que estamos bajo un marco jurídico que rige cómo nos debemos de comportar, cómo debemos de contratar, y no podemos saltarnos. Ok. Entonces, el arrendamiento entre copropietarios, o más bien por copropietarios, es o los dos firman el contrato de arrendamiento o hay un poder notarial para poderlo llevar a cabo. ¿Así lo puedo concluir? Considero que es la manera más segura y vas a evitarte muchos problemas. Mejor que se cita en una notaría una sola vez a que tengan que involucrarse en un juicio donde lo que menos importa es que ya no te pagaron la renta. Lo que vas a tener una complicación muchísimo más seria, que es simplemente si el contrato de arrendamiento es o no valio. Ok. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad. Por rentar sin la autorización del copropietario. Yo creo que puede ascender a muchas cosas. Vamos a pensar que no se llevan realmente, no se llevan bien los copropietarios, uno se quedó con toda la lana del arrendamiento. ¿A qué te suena? Fraude. Exacto. Fraude, una responsabilidad penal. Y bueno, pues, si bien ya se puede llegar a acuerdos reparatorios y demás, no deja de ser un delito. Esa es una. Por otro lado, también está la acción de enriquecimiento ilegítimo que pudiera aplicarse de una manera, podríamos decir, por un tipo de equiparación a la figura habitual, que es enriquecerse en detrimento de otra persona porque estás haciendo un negocio y una renta que tú estás adquiriendo, un ingreso que tú estás adquiriendo, no se lo estás dando a otra persona, ¿no? Esto por la vía civil. Pero, pues, digamos que en resumidas cuentas podríamos decir el pago de daños y perjuicios o el pago de esta utilidad que tuviste indebidamente, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, dos ejemplos muy recurrentes. Uno es, estamos casados por sociedad conyugal, pongo un inmueble, fue el primero en donde vivimos, además nos queríamos mucho, pero ya nos fue bien, compramos otra casa y esta la pusimos en arrendamiento y somos copropietarios, ¿estás de acuerdo? No necesariamente, la copropiedad es diferente de la sociedad conyugal. Pero, pensemos que somos copropietarios y el esposo no me dio el consentimiento o la esposa no me dio el consentimiento en su momento para poner arrendamiento, pero lo normal, ¿qué crees? Es que solo uno de los dos firme el contrato de arrendamiento. ¿Está en riesgo la otra parte? Si yo fuera el abogado, el arrendatario y tuviera la instrucción de hacer una defensa agresiva, lo primero que iría sería, ah, este inmueble está en sociedad conyugal, nos firmaron los dos. Bueno, aquí es un acto de administración que pudiera yo creo que entrar, pero si está en sociedad conyugal, pero si se trata de copropietarios, digamos que puramente esa figura donde hay dos titulares de ese inmueble y como tal están inscritos en el registro público de la propiedad, yo creo que sí nos podremos ir a la anulidad del contrato porque no firmaron las personas. Exacto, como inquilino. Pero después, ¿qué crees? Me porté muy mal y mi mujer, que además me quería mucho y ya no me quiere tanto, pues me porté muy mal. ¿Qué podría hacer contra mí? Tratándose de sociedad conyugal, es que ahí es un punto que... Como copropietarios. Como copropietarios. Ok. Pensando en que son copropietarios, pues lo mismo. O sea, son... Cada quien tiene su parte. No vamos a sacar totalmente la ecuación de la sociedad conyugal. Cada quien tiene su parte y no dejaste de cometerle un fraude a tu pareja. Entonces, si se enoja conmigo porque en su momento éramos muy felices y ya me encargó que yo me dedicara y que yo administrara el arrendamiento de nuestra copropiedad, pues está bien, pero ya se enojó. Y con toda la mala fe, porque la hice enojar muchísimo, tenía todo el derecho de enojarse. Pues ahora me está reclamando que recibía arrendamiento, recibí un recurso durante tantos años de sin mueble y ella no estaba de acuerdo. Aquí te podría decir, son copropietarios, quita también de la ecuación que son marido y mujer, son copropietarios y bajo esa figura son dos personas distintas. Una persona obtuvo un lucro con la parte alícuota del otro, entonces es un fraude. Porque además se ostenta como propietario seguramente en el contrato de arrendamiento, no hace alusión a que hay un copropietario que no está firmando porque seguramente nadie contrataría ese arrendamiento, entonces pues no hay más, estás obteniendo un lucro individuo a través del uso de engaños. Sucesiones testamentarias. Ajá. También es bien recurrente. Hablamos también ahí peor, a lo mejor de esos casos terribles donde se les recomienda que repartan de manera equitativa entre sus 10 hijos un solo bien, que además no vale mucho. Entonces ahí tenemos lo mismo y eso es algo muy común. Es diferente el albacea. Si renta el albacea lo puede hacer por un año, no hay tanto problema, pero si uno de los arrendatarios, uno de los copropietarios y sucesores dice pues yo voy a rentar y me voy a quedar con la renta, pues está transando a todos los demás. Pero aquí me voy a detener, te voy a detener tantito. Una es, si soy un, es una sucesión intestamentaria, es no se declararon los herederos y entonces el juez va a determinar quién tiene derecho con base a la misma ley y la otra es una sucesión testamentaria donde claramente yo dije que tú ibas a ser el heredero. ¿Ahí puedo como heredero yo rentar? Hay un tema aquí, no tienes un reconocimiento de herederos ni a un contestamento hasta que no hay una aceptación de herencia, ni en la testamentaria ni la intestamentaria, porque ¿qué te confirma que tú tienes el último testamento? ¿Qué tal que tres días? No puedo yo rentar. Puedes rentar, o sea, como podríamos llamarlo como presunto heredero, podríamos usar esa palabra, pero siempre está sujeto esto a que haya una confirmación de herederos a través de un trámite sucesorio que puede ser antejuez o antenotario y deriva en una aceptación de herencia. Ok, y luego me voy al extremo, resulta que yo me creía heredero, es más, no, no sabía yo que heredero, pero me creía con derecho porque pues era el esposo de la afinada y pues hay un juicio y estuve rentando como copropietario porque había otra parte que sí era un copropietario que tenía su, me dejaron el 50% de una copropiedad. ¿Qué pasaría con esta persona que no sabía? Y siempre me vio como el dueño. ¿Qué pasaría? Bueno, ante una situación así pues no deja de ser que rentó una persona que no tenía derecho y tendría que devolver esas cantidades. A lo mejor siempre no hay que considerar que el error que podría ser una falsa apreciación de la realidad como pudiera ser este caso, en este caso el carácter de heredero puede ser un excluyente del delito, pero de todos modos la reparación del daño no se la quita a responsabilidad civil. Y de todos los años resulta que designan como heredero y como aceptación de la herencia a otra persona diferente al que yo percibía como dueño. Vamos a pensar que había testamento y no lo sabías, ¿no? Por ejemplo. Un caso muy simple. O era intestamentario y yo creí que había testamento al revés y yo creí que tú eras el heredero y pues no, nunca me dijiste porque pues es más, tengo un caso, la verdad es que no lo quería decir pero lo tengo que decir tal cual. un familiar cercano tenía un esposo, este esposo, no, esta esposa se murió y todos percibíamos que él era el heredero. Pasaron años y él firmando como copropietario y al final, pues, ¿qué creen? Nos enteramos que hay un juicio intestamentario. O sea, no era el heredero, ni siquiera el heredero, ¿no? Porque había un familiar por ahí que también estaba reclamando derechos. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí si esta persona por alguna causa no tiene, habría que conocer a fondo el asunto, pero si por alguna causa no tiene derecho como titular de ese inmueble porque la transmisión tratándose de, la transmisión de bienes tratándose de sucesiones opera desde el momento del fallecimiento de ese finado, ¿no? Pero si a la mera hora resulta que no tenía derechos, pues tendría que devolver los bienes que se pensaba que eran suyos de acuerdo con las reglas que pudieran ser aplicadas con la ley o con algún testamento que pudieran pensar que era el válido y bueno, pues al momento de devolver las cosas pues habría que devolver también lo que sea. O sea, esta persona si lleva 10 años rentando va a ser la suma de todos los años el porcentaje que el juez determine. Él tiene el 50% de la copropiedad, esa es suya, es clara que es suya, pero de las rentas el 50% va a acabar teniendo lo que devolver a lo que el juez determine que son los herederos. Exactamente y bueno, hay algunos casos en los que bueno, si había sucesores, por ejemplo, hijos o alguien, pues evidentemente no tenía derecho y tendría que repartir o devolver esas cantidades que recibió porque no dejaba de rentar un bien que no era completamente suyo. Cerrando, si eres copropietario, mejor, si vas a arrendar, los dos firmen el contrato de arrendamiento o tengan un poder notarial donde se está dando el poder para hacerlo. Sí, tengan cuidado, los abogados a veces somos muy gandallas y nada más andamos buscando de donde no todos. Mejor juez de nosotros y qué honestidad, pero bueno, no era necesaria mi querido Alberto. Bueno, pues esto es Mundo Legal donde simplificamos lo complicado. Hasta pronto. Bienvenidos a Contratos Rendo, la plataforma que te permite formalizar adecuadamente todas tus operaciones. No necesitas ser un experto para desarrollar actas, contratos, convocatorias, convenios, sesiones y más. Entra a nuestro sitio, escoge en nuestro catálogo el documento requerido, completa un cuestionario intuitivo de las condiciones negociadas, dale nombre a tu archivo, descarga el Word si quieres hacer cambios importantes o bien, puedes usar el PDF si consideras es tu documento. Ojo, un grato renda, haz tus contratos más rápido y menos complicado.